que onda Gilbert que transita por tus venas nada nada mijo oye nos invitaron para Asia que onda nos vamos o que pedo si mijo vámonos a la verga para allá vamos para allá la verga quinta verga para acabar con esta suciedad lo mejor sería volver a defender borrar el dolor de estas tierras de fallas a los grandes tierras la vencia, misterio, es siempre el mismo tema no lo podemos lograr solo hay que exigir sin descanso debemos dejar de ser, subir dos y terciudadanos debemos dejar de ser, subir dos y terciudadanos por eso estamos así, pagas impuestos que no doyamente existen y pasos por vuestras casas que alguna vez por el número de ventanar es corrupción, corrupción, posidad en cualquier rincón es también para ayudarnos, no para estarnos robando debemos dejar de ser, subir dos y terciudadanos debemos dejar de ser, subir dos y terciudadanos